¡No! ¡No se corran Cataluña! ¡Españoles, hispanoamericanos, gritad conmigo! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la hispanidad! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! ¡Viva Cataluña! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar! 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 ¡Viva de Barcelona. Bueno, en el monumento de Colón a Barcelona estamos porque el día 12 de octubre siempre se ha celebrado precisamente la fiesta de la hispanidad y como es muchísima la gente, lo hacíamos siempre en Plaza de Cataluña. Este año las autoridades sanitarias nos han dicho que no en Plaza de Cataluña, no una multitud. Lo estamos haciendo en un formato más reducido, más pequeño y hemos buscado este monumento a Colón porque tiene también una particular significación. El día 12 de octubre es el día en que se celebra la hispanidad y el descubridor de América debe estar presente. También está presente la Virgen del Pilar. A ella le vamos a hacer precisamente una ofrenda floral. Un número reducido de personas depositarán flores a los pies de la Virgen del Pilar. Pues muchísimas gracias Erick Encinas para La Voces del Pueblo. Muchas gracias. Erick Encinas para La Voces del Pueblo. Hoy que es el día de la hispanidad, también, ¿tiene algún mensaje para Latinoamérica? Sí, a Latinoamérica decirles que no están solos, que sabemos que las garras del chavismo, que las garras de los totalitarios han llegado a España y que vamos a defender junto con ellos, junto a los que amamos a la libertad, pues esa defensa sin cuartel frente a aquellos como el Foro de Sao Pablo o el Grupo de Puebla que pretende pues arrebatarnos la libertad y en definitiva imponer un régimen totalitario. Hola, soy Erick Encinas de La Voces del Pueblo. ¿Con quién estoy hoy aquí? Con Alba. Eres una defensora de España. ¿Por qué hoy estás aquí en el monumento de Cristóbal Colón de Barcelona? Bueno, porque es súper importante que sigamos defendiendo nuestra identidad, tal y como estamos ahora que nos están matando en nuestra propia tierra, más en territorio catalán, nos están saboteando. Tenemos que salir a defendernos y sobre todo a celebrar nuestro día, que es lo poco que nos queda y lo que tenemos que defender hasta las últimas consecuencias. Muy bien, pues muchas gracias. Esas personas, por favor, deben estar aquí en medio, sepárense, están demasiado cerca, hay que respetar la medida de seguridad. Ahora, de momento, vamos a hacer la formal bendición de la imagen de la Virgen del Pilar. El monumento a la hispanidad, a la Virgen del Pilar, a los pueblos con los que estamos hermanados, sino también a las víctimas de la COVID, que por culpa del mal gobierno que dirían nuestros antepasados, ha provocado estos días meses de luto. Esta epidemia no ha hecho más que evidenciar el ansia de un gobierno por destruir España, aliándose con los que quieren convertirla en un paraíso chavista y los que quieren balcanizarla enfrentando a pueblos que la historia ya había unido para siempre. Ante este inminente peligro no podemos quedar impávidos. Desde lo más profundo de nuestra alma, la conciencia nos demanda dar lo mejor de nosotros mismos para redimir la patria de sus calamidades. Por otro lado, hoy es una jornada, como hemos dicho, de esperanza. A pesar de todas las dificultades legales y humanas, hemos decidido seguir celebrando, aunque sea de forma humilde y sencilla, y agradeciendo a todos vuestro esfuerzo y presencia, que Barcelona sigue siendo la capital de la hispanidad. Madrid, la capital de España, Barcelona, la capital de la hispanidad, ahora y siempre. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Creo que vuestra presencia masiva hoy pone de manifiesto la necesidad de que millones de españoles, y en este caso cientos de miles de catalanes, sean representados y tengan su voz. En este caso es la voz de Ignacio Arriga y de Juanjo Aizcorbe, diputados nacionales en el Congreso, pero es la voz sobre todo de decenas de organizaciones cívicas que han movido ese espíritu del 8 de octubre. El espíritu del 8 de octubre que fue traicionado por Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, y que nosotros queremos representar también en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo, y Dios mediante, pronto en el Parlamento Regional de Cataluña. Muchísimas gracias y a todos os deseo un feliz Día Nacional de España, y que sepáis que a partir de ahora empieza la caravana de coches por toda la ciudad. Gracias. Padre, custodio Ballester, ¿se puede acercar hasta aquí? Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya sabéis que España es el único país del mundo, es el único país del mundo España, que constituyó su unidad en torno a la fe católica, contra todos los enemigos de la fe católica. Por tanto, Nuestra Señora del Pilar, la Virgen del Pilar, es refugio de los pecadores, consoladora de los oprimidos, y madre de España, madre de todos los pueblos hermanos, que en Latinoamérica se unen a nosotros en esta celebración del 12 de octubre. Procedo, pues, a la bendición de esta imagen. Demos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión. Fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día del Pilar y feliz día de la hispanía. Gracias, Padre Custodio. Esta presentación, dándole las gracias a todos por su presencia hoy, 12 de octubre, ante la imagen de la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, y quiero también manifestar mi agradecimiento a Somatens por habernos invitado a este sencillo, pero entrañable homenaje en el que todos pretendemos mostrar al mismo tiempo nuestra fe y nuestro orgullo de ser españoles. Estamos atravesando duros tiempos en los que a los males sanitarios que tanto dolor nos causan con la pérdida de seres queridos, se une el dolor de ver cómo en América y en España surgen movimientos políticos que pretenden destruir ese espíritu de hispanidad que tanto beneficio ha supuesto para el mundo entero. Tenemos aquí presentes hoy a la Asociación Cultural Club Empel, tenemos a la Asamblea Nacional de Tabarnia, sigan acercándose con sus flores, por favor. Tenemos a la Asociación de España y Catalans, Asociación Somatens, Asociación Somos Tabarnia, Baleares Suma por España, brigadas, brigadas quitalazos, catalanes por la ley, Cataluña, pueblo de España, Cataluña Suma. En primer lugar, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hoy es un día especial. Hoy es el día de la fiesta nacional. Hoy es el día donde celebramos el día de la hispanidad. Hoy especialmente es importante reivindicar la fiesta nacional aquí, en Barcelona, donde los separatistas durante muchísimos años han intentado despojarnos de esa Cataluña española, de esa Cataluña española que se siente orgullosa de ser tan catalán como ser español aquí en Cataluña. Trasladar un mensaje contundente frente a aquellos que nos dicen que no podemos salir en un día como hoy, el día de la fiesta nacional, con nuestras banderas, orgullosos de nuestra civilización y de nuestra tradición. Decirles que Vox va a dar la batalla sin cuartel, que va a banderar nuestra civilización, nuestro sentimiento de sentirnos catalanes y españoles en nuestra tierra. Decirles a los separatistas que no podrán con nosotros y trasladar un mensaje a todos aquellos cómplices que durante 40 años han permitido que los separatistas nos señalen y nos agredan y nos digan que no podemos salir orgullosos con nuestra bandera nacional en Cataluña. Decirles que frente a los tibios y a los acomplejados ha llegado el momento de una formación política que va acompañada de millones de compatriotas que va a recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado. Quiero darle especialmente las gracias hoy de que esté aquí hoy nuestro vicepresidente nacional, eurodiputado Jorge Bouchadé y, como no, a nuestro diputado también por Barcelona, Juanjo Aizcord. España Convivencia Cívica Catalana Coordinadora Porta Barnia Desperta Red Sociocultural Empresarios de Cataluña Españoles de a pie Hola Foro España Plataforma Hispanoamericana en Cataluña Profesores por el Bilingüismo Resistencia España Movimiento por la Memoria Histórica Aos Segadores del Maresma Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio Y la Organización TNP En la Organización TNP ¡Viva! ¡Gracias! 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 ...que está vilipendiando, que está arruinando nuestra salud y nuestra economía, pero la ilusión, la esperanza, esa sensación de pertenencia a lo que es el proyecto de la hispanidad y a nuestra nación, que es España, nunca se tiene que perder. Y por eso estamos muy ilusionados y muy contentos un año más celebrando nuestra fiesta nacional. Carece de dignidad. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días, estamos con Luis Odecia, se encarga de la juventud de Vox. Entonces, ¿cómo está viviendo hoy el Día de la Hispanidad y de la Fiesta Nacional de España? Bueno, pues hoy concretamente yo he querido estar aquí, en Barcelona, en Colón, para acompañar a tantos y tantos jóvenes que con profundo dolor, por un lado, por los fallecidos y por la situación económica, social y política que está viviendo España, hemos querido estar aquí hoy para rendir homenaje a la hispanidad. La hispanidad que es la mayor obra de hermanamiento que ha conocido la humanidad y que los jóvenes queremos reivindicar como algo nuestro, como algo bueno, como algo que se está tratando de robar a los jóvenes. Queremos decir que los jóvenes españoles estamos profundamente orgullosos de esa obra y no vamos a dejar de luchar para que se conozca la verdad de lo que fue la hispanidad. ¿Cuál es su mensaje para la juventud ahora, para animar a que defiendan España? Pues mira, el mensaje está muy claro, el mensaje es, por mucho que los gobiernos socialcomunistas, por mucho que Pedro Sánchez, por mucho de sus socios separatistas y proletarras, estén tratando de arruinar España, estén tratando de destruir nuestro país, por mucho estén tratando de robarnos nuestros derechos, por mucho estén tratando de arruinar el país, no lo van a conseguir porque tenemos como testigo la hispanidad, tenemos como testigo Cristóbal Colón, tenemos como testigo la protección de la Virgen del Pilar y vamos a seguir luchando por los que nos precedieron y por los que nos precederán, vamos a seguir luchando para que España prevalezca frente a toda esta gentuza que quiere destruir nuestra patria. Pues muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.